¿Qué es tan especial en la Casa Girasoles ICA? ¿Qué hace tan especial la Casa Girasoles ICA? Buenos días. La Casa Girasoles ICA es muy especial, muy especial para todos los que trabajamos aquí porque es un proyecto, es un instrumento que para servir a la comunidad, para servir a niños que necesitan tanto amor, tanto cariño, tanta disciplina nos hace partícipes de esta gran obra que es cambiar vidas de los chicos. Buenas tardes. ¿Qué hace la Casa Girasoles ICA tan especial? Es un lugar, es un proyecto, es un instrumento de cambio para que los niños de la comunidad vengan y tengan una experiencia diferente para obtener un lugar saludable, para obtener disciplina, instrucción y crecimiento para que puedan ser personas mejor. Nos hace especiales, las Casa Girasoles ICA nos sentimos especiales tanto con los chicos como nosotros al ver a muchachos que regresan con profesiones, con familias y decir, wow, se logró el cambio. Y, we work towards, we get so excited when even the older children come back with their families, with their showing us that they've finished college and their jobs and they express their gratefulness, their thankfulness for this place that helped them, put them on the right path in life. Greetings from Casa Girasoles ICA. We're here, just want to say thank you for all your help and your support and we're really excited about the great adventure that we've been having and we encourage you to come and visit us and continue working with us for the life of these kids. Thank you. Muchachos!